La gente aquí en Estados Unidos siempre nos ha mostrado el apoyo, nuestra gente es muy importante para nosotros hacer un vlog aquí con ellos. ¿Estás nerviosa? Cañón. Sí, pero contenta, ¿no? Feliz. Estoy listo y nervioso, pero lista. Pañuel. Pañuel. Soñad. Soñad. ¡Gracias! 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 Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin querer, para encontrar libertad, llegóse aquí, llegóse aquí Un adventista de mi dur tougher es mi primera vez A mí nos quedó el jabón y se van quedar todas de mi Un cigarrillo, una canción, una boda como su primer amor Recuerdo siempre a mi są se van quedar todas de mi Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia Y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Para encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que me he vuelto a vencer Se van quedándolas en mí Un cigarrillo, una canción Las fotos del primer amor Retornos en mi habitación Se van quedándolas en mí Oh, quedándolas en mí Quedándolas en mí Oh, quedándolas en mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exténdolas! ¡Vamos! 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 Un cigarrillo, una canción ¡Vamos! Primera vez amigos que revuelto a veces van quedando atrás Consiga de yo la canción, las fotos del primer amor Recuerdos en la habitación se van quedando atrás Durán, díganme, díganme, después de mi primera vez Amigos que revuelto a veces van quedando atrás Consiga de yo la canción, las fotos del primer amor Recuerdos en la habitación se van quedando atrás Una ligada y mi niñez Gracias Gracias Hay invitados Hola, ¿cómo están? Buenas noches Gracias por estar aquí Esto es para ustedes, esperemos que lo disfruten igual que nosotros Es increíble que es la primera vez que estamos aquí y estamos con nuestros mejores amigos Vamos, vamos Gracias Bueno, pues la siguiente canción implica que ustedes chicos se vayan a ella Pero nosotros lo hicimos Para ella que no pueden escuchar esto Bye, adiós Chavos Qué poca Ok, esta canción que sigue Creo que ustedes se acuerdan muy bien porque Tiene mucho significado para nosotras En algún momento Nosotras Y todos ustedes han pasado por esta historia Que te enamoras Crece en todo, crece en la luna y las estrellas Y de repente se acaba o sientes que te rompieron el corazón y las ilusiones Y sientes que ya no tienes más fuerza Pero Llega un día, muchachas No es eterno, no es eterno, se los juro Llega un día En el que tú también puedes decir me voy Venga ¡Venga! ¡Cámonos! Yo te amaba Tú fingías Como un ángel Te tratabas Como si fuera Yo tu único ser Tú me creías Tus mentiras Y tú creías A mi espalda Y robabas Lo mejor ladrón Tú Y ya te digo que yo Llegué toda mi fuerza Mi ilusión Y que yo me tenga Sola confusa Me llena de desilusión El dolor Que dejaste pisar en mi corazón Si crees que eres tú Ya verás cuando vuelvas a ti Por seguirá el dolor Tu sombra me persigue Me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte Siempre fuerte Siempre débil Terminar Regresar No hay nada No hay nada que hacer Estable Y yo rompo El vicio Aquí Y hoy te digo que yo Llegué toda mi fuerza Mi ilusión Cambio de desilusión Sola confusa Y llena de desilusión Y el dolor Que dejaste pisar en mi corazón Si crees que eres tú Ya verás cuando vuelvas a ti Se irá el dolor No hay nada que decir Ya no tienes que decir Págate tu humil traición Ya me voy No existe un perdón No existimos tú y yo Págate tu humil traición Ya me voy Que de ese lo que sos Que de ese ya se acabó Y te digo que yo Llegué toda mi fuerza Mi ilusión Cambio de desilusión Y llena de desilusión El dolor Que dejaste pisar en mi corazón Si crees que eres tú Ya verás cuando vuelvas a ti Se irá el dolor Que ardidas, chavas Que ardidas, la neta, eh Sí, definitivamente No se vale Pero ahora viene la contraparte Esta canción creo que ya la conocen Pero Es un formato un poquito más Cosa nueva Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya al lado me sorprende Nuestro amor Todo fue como era un sueño Nuestro amor Y todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor No, 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 no sé cuánto tiempo Duré el amor Pero hoy ¿Qué cosa hoy? ¡Eso que haré! Todo fue como era un sueño Y es tan sencillo que no sé cómo explicar Que en nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Nuestro amor Vamos a hacer un juego A ver Dulce Descríbete En un color Azul Ya saben, le regalan cosas azul Maite Maite Descríbete En una palabra Maite Bueno Cristiano Descríbete En un lugar Los ángeles Los ángeles Patito 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 Descríbete En una canción Así soy yo Como Como, como, yeah, yeah Sí, sí Como dice en los ángeles Como dice en los ángeles Como dice en los ángeles Así Quiero que lo sepas de una vez por mí No espero ni nada de ti Si quiero yo te encuentro Si deseo yo te beso Si yo quiero yo te enredo Porque Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde esté Así soy yo Así soy yo Así soy yo No digo cosas en pan Siempre voy directo al grano Así soy yo Así soy yo Así soy yo No me gusta tener dueño Al que se cree En un sueño Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan ¡Qué difícil es ser yo! Si no digas que yo no te lo advertí Piensa bien si te conviene así Ando libre sin pasiones No me pongas condiciones Yo no doy explicaciones Así soy yo Si hay otra que te haga Te amas feliz Ni lo piensas nada de sufrir No me descansó perdones Yo no tengo ni enamores Pruebo mis otros amores Porque Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que sea Y lo beso donde quiera Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan Que era difícil ser yo Así soy 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 yo He The Green Así soy yo Y si te enteras que estoy buena Esto sirve a todos si acaso Así soy yo Así soy yo Oh, oh, tita y yo Tita y yo Tita y yo Oh, tita y yo Qué difícil es ser yo Y se me olvidan las canciones Oye, ¿y el amor? ¿Qué fue del amor? No sé Lo mismo que digo yo Y él fue del amor que un día nos unió ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error Que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé Que en el fondo de este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino Tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alejar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor? ¿Qué fue del amor? ¿Qué ya nos unió? ¿Cómo pudo morir? ¿Para ti yo fui un error? Que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé Que en el fondo de este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino Tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alejar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Verás poco a poco Que no estuvo tan mal de todo Pensarás en lo nuestro Y verás que era mucho mejor Era mucho mejor Pero yo sé Que en el fondo De este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino Tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alejar Te decidiste a buscar otro amor Ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar No me has podido alejar 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 Lo siento, lo siento, para allá, para allá, para allá. Adiós, adiós, adiós. ¿Ustedes qué piensan del amor? ¿Yo qué creo que es el amor? Mira, yo creo que el amor es el sentimiento más chido. Porque déjame decirte que el amor es una decisión. Tú decides estar enamorado de las cosas que tú tienes o de las cosas que tú quieres. Entonces yo creo que es una decisión bastante buena estar enamorado. A ver, ese grito, ¿qué piensan por el amor? A ver. A la gente le gusta el amor, Christopher. ¿Eso es todo? ¿Qué piensan del amor? Para mí, lo más importante del amor es estar con la persona que quieres. A tu lado. A tu lado, a tu lado, claro. A tu lado. A tu lado. ¿A tu lado qué? Por eso nos corrieron. A pesar de algunos cuentos y la lluvia en el camino a tu lado. A tu lado sé que está el destino. A pesar de un viento fuerte, a pesar de los naufragios, a tu lado sé que estoy a salvo. Tú me vuelves invencible. Tú me vuelves invencible. Yo conozco lo imposible. Si volteo y te encuentro aquí. Déjame vivir siempre a tu lado. Déjame vivir siempre a tu lado. A la orilla de algún beso. A la orilla de tus manos. Déjame vivir siempre a tu lado. 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 ¡A la orilla de algún beso! A la orilla de tus manos. Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de un suspiro Siempre a tu lado No, no, no Qué bonito Ay, qué bonito es esto Muchísimas gracias a los invitados que están aquí Gracias Los Ángeles por recibirnos así Por hacernos sentir en casa Porque sé que la mayoría de la gente que está aquí Es latina ¡Arriba los latinos! Los queremos mucho, gracias por apoyarnos Pero pues hay que seguir con más música, ¿no? ¿O qué onda? ¿Usted nos quiere presentar algo padrísimo? Esta canción no la conocen Nosotras la conocimos ayer Y este Es una canción muy bonita Porque habla de lo que vinimos a esta vida Y vinimos a vivir A vivir, ¿ok? Bueno Échale dulce Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte Si tú tienes fe No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas Si seas de valor No te rindas nunca Siempre alza la voz Lucha fuerte Y sin medida No dejes de creer No te quedes Con tu nombre Escrito en la pared La pared No pares 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 Pares, no, pares nunca de soñar, no, pares, no, pares nunca de soñar, no, tengas un meta a volar, vive tu vida. No construyas muros en tu corazón, lo que hagas siempre, hazlo por amor, pon las alas contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, no, no pares, no, pares nunca de soñar, no, pares, no, pares nunca de soñar, no. Tengas un miedo a volar, vive tu vida. No pares, no, pares, no, pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no, pares nunca de soñar, no. Tengas un miedo a volar, vive tu vida. Oh, yeah, pares nunca de soñar Oh, yeah, y de tu vida Dulce, 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 dulce Muchas gracias, de verdad, gracias A ver, ¿a ti te gustan los platosos? A veces A veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta, que nos insistan un poco ¿Verdad? Sí, me chocan Aparte, ¿te acuerdas de cuando se dice esta canción? Cuéntanos, por favor La primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia Después de un brindis, un poco intenso, recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas que estamos aquí presentes y bueno, de repente nos damos cuenta que nos encanta, que nos insistan, pero también a la vez queremos que se vayan porque no los queremos volver a ver nunca más, ¿o no? Sí, entonces ¿qué es lo que les tenemos que decir? ¡Fuera, maldito! Para todas las ardidas, como nosotros Ah, pero bien que les cantamos, ¿verdad, chicas? Ay, ay, ay Tu voz ya me tiene muy mal, suma, sé las cuatro Entiende que no quiero hablar, no tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no, no me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca nadie he amado Que burlaste de mí y me ha lastimado tanto Fuera, no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, no te amo, no necesito más de ti en algo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, me haces daño, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, que quieres, que hago para que no molestes ya No traigas regalos, ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando, no llames ni me busques más, no, me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí y me ha lastimado tanto Fuera, ya no me extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no tengo amor, no necesito más de ti en algo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, fin y al cabo, hay alguien que me está esperando ¡Ajá! ¡Joder, señor! Fuera, mi rey ¡Ay, ay, ay! Me dejas vivir, no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, me como nunca nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca, nunca, nunca Fuera, ya no sé amor, no necesito más de ti en algo Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Ya no te extraño, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ay, qué ardidas somos, ¿verdad? Oigan, como este momento es muy mágico, yo la verdad yo quiero tener el recuerdo de esto. Así que por favor digan hola a mi cámara, porque es mi cámara y esto va a salir en una sorpresa un poquito más adelante. Y bueno, ya hemos hablado muchas veces del amor, ya hemos hablado muchas veces del desamor, pero creo que lo más importante es vivir el presente. Por eso que estamos aquí, todo esto es solo para ti, para ustedes, para ustedes. Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo. Puedo ser feliz, puedo irme a vivir a tu lado, en tus brazos. Quiero sonreír, quiero estar ahí soñando descalzo. Hoy quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando a mis labios. Cruzar tu cuerpo intacto, despacio, y así hasta el fin. Llegar al sitio más claro, exacto, contigo y por ti. ¿Cómo? Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente. Y así tolco a mi voz, así completamente. Así me entrego yo, así sin precedentes. Así por ti, mi amor, así completamente. Escúndete, oigo al corazón, oigo a tu voz hablando, cantando Quiero darte amor, quiero tu calor en mi espacio, tu espacio Son, soy una canción andando tus pasos Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo Rosar tu cuerpo intacto, despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más claro, exacto, contigo y por ti, como otra vez Así completamente, así como yo soy, así para tu mente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual me gusta, así completamente Así me entrego yo, así sin precedentes Así porque mi amor, así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así tal cual mi voz, así sin precedentes Así porque mi amor, así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedentes Así porque mi amor, así completamente Así que mi amor, así completamente Así que mi amor, así completamente Así que mi amor, así completamente A ver Dulce, creo que ahí te hablan ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectado Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego no se apagó ¿Cómo sanar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy tan conectado Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco por ti Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Sigue ardiendo Sigue ardiendo Sigue ardiendo Sigue ardiendo Mientras existe el amor No se apagó el amor Este corazón Este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó Lo que pasa No se apagó Yo digo R Tú dices verde R R Yo digo R Tú dices verde R R Yo digo R Tú dices verde R R R Pues todavía hay más show, más canciones, entonces, pues, aún hay algo. Aún hay algo. Aún hay algo. Entre tú y yo está creciendo algo en mi interior y estás quedándote. Sé que tú y yo tenemos un pasado que a lo mejor no vuelve a suceder. Mejor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volvería jamás. Sé que tú y yo tenemos una historia que nos dejó en medio de la soledad. Y afuera de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Gracias. Bueno, y este aplauso, también quiero extenderlo a unos invitados muy importantes. Gracias. Gracias. En el Cuarteto de Cuerdas, tenemos a Peter Kent, Sharon Jackson, Miriam Meyer, Peggy Baldwin. Gracias a todos por estar aquí, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Unos maestros que tienen magia. No, you're the man You're the man And you too En el coro gospel Gospel choir Carlton Anderson Maxine Waters Otter Waters Oh Now I understand Tiffany Smith Layla Hoyle Nicky Greer Muchas gracias Thank you very much For being here Un maestro en la guitarra Toshi Yanagi Maestro Para que no haya error luego Y percusiones También un gran maestro Rafael Padilla Muchas gracias Un aplauso Estas super voces Están dirigidas Por alguien que queremos mucho Que extrañábamos mucho Y que es una fregona ¿Sí o no? Sí Y gracias a ella Gracias a ella esto es posible Y se está oyendo bien bonito Linda Thomas Linda Thomas Te queremos Gracias Linda Y nosotros también tenemos nuestro director Quien nos regaña Quien nos dice Ya te estás equivocando Estás cantando muy feo Y el pobre no ha comido No ha dormido Y lo queremos mucho Y el escuido Y nuestros músicos de cabecera también Claro que también están todos los días con nosotros Que han estado durante toda la gira En la batería tenemos a Bicho Un aplauso por favor Sin llorar Bicho Sin llorar Bicho Eddie en los teclados Un aplauso por favor también Y aquí tenemos a Charlie en la guitarra Es el que arma los ¿Cómo dirías? Los qué? Cuando El que arma los quilombos Sí Este es un bolón Qué bárbaro ¿Eh? ¡Uh! Como ven hay mucho Mucho Detrás de nosotros Y enfrente de nosotros Hay más Y bueno Ahorita ha llegado el momento De ver Qué hay detrás De cada persona Qué hay detrás De nosotros De ustedes De la novela De la vida Del grupo Qué hay detrás Esto es para ustedes Qué hay detrás De la vida 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 Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Me he dejado de fumar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me agrego a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta descifrar lo que habrá detrás de mí Queda detrás de una lágrima Queda detrás de la fragilidad Queda detrás del último adiós Queda detrás Cuando acaba el amor Queda detrás Puedo ver desde aquí tus recuerdos persiguiéndome Puedo ver el partir de mis sombras sobre la pared No he dejado de fumar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti Yo me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta descifrar lo que habrá detrás de ti Queda detrás de una lágrima Queda detrás de la fragilidad Queda detrás del último adiós Queda detrás cuando acaba el amor Queda detrás Queda detrás Queda detrás Queda detrás Queda detrás De una lágrima Queda detrás De una lágrima De una fragilidad Queda detrás 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 Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti también. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Concho y dulce. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. Si hay cumpleañeros también. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oigan, pero ni tan feliz, ¿no? Bueno, un poquito difícil. Complicado. Complicado. Desastroso. Después de Salva me viene la venganza. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A ti. Venga. Algo especial te preparé Sé que te vas a sorprender En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor Verás que mal me comportaré A tus amigas me ligaré En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Feliz cumple, feliz cumple Sé que quizás me voy a manchar Pero es que tú has sido igual Y en este cumpleaños me comeré tu corazón Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Algo especial te preparé Sé que te vas a sorprender En este cumpleaños Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Happy birthday to you Gracias Gracias Gracias, que bebes Gracias Gracias, rebeldes Gracias, Los Ángeles Esperemos Gracias Muchas gracias Solo, Máximo Gracias Que Dios los bendiga siempre Gracias Gracias ¡Los queremos! Gracias ¡Los queremos! Gracias ¡Los queremos! Gracias ¡Los queremos! ¡Los queremos! Gracias ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos!